El proceso de incubación de estos huevos de tortuga es único y requiere un enfoque especial. Para crear las condiciones ideales para el desarrollo de los embriones, los huevos se colocan cuidadosamente en bandejas llenas de una mezcla especial de barro y arena. Esta mezcla no sólo protege los huevos, sino que también ayuda a regular el nivel de dióxido de carbono, lo cual es crucial para su desarrollo normal. En el entorno de la granja, este proceso es minuciosamente controlado para reducir el tiempo de incubación de los habituales 60 a 90 días a tan sólo 30 a 40 días. Imagina cuán atentamente los agricultores supervisan este proceso, asegurando que cada paso se realice a la perfección, ya que esto influye directamente en el futuro de las crías de tortuga. Para garantizar la seguridad de las jóvenes tortugas durante el transporte, después de su recolección, es necesario almacenarlas en contenedores con agua. Esto las protegerá de cualquier daño, como rasguños o golpes. Tras la eclosión, las pequeñas tortugas crecen en un entorno ecológicamente limpio y saludable, específicamente en estanques. La dieta de las tortugas se compone de vegetales de estanques y lagos, insectos y peces. Para asegurar que las tortugas reciban suficientes nutrientes, se crían con alimentos granulados especialmente fabricados. Dependiendo de su edad, las tortugas son alimentadas entre 2 y 4 veces al día. Para mantener la limpieza del estanque, los restos de comida deben retirarse del agua después de 20 minutos. Alcanzar la madurez les lleva alrededor de 4 a 5 años, aunque este periodo puede variar significativamente según las condiciones de vida y el método de crianza. En el proceso de cría de tortugas, se presta atención no solo a su alimentación, sino también a la creación de condiciones óptimas para su crecimiento. Los estanques donde se mantienen las tortugas están equipados con sistemas modernos de filtración y control de calidad del agua. Estos sistemas permiten mantener la limpieza necesaria, lo cual es crucial para la salud de los animales. Además, en estos estanques se mantiene un régimen de temperatura estricto, ya que incluso las más mínimas variaciones pueden afectar la velocidad de crecimiento y el desarrollo de las tortugas. Todo el proceso es cuidadosamente monitoreado para asegurar condiciones ideales que minimicen el estrés y favorezcan un crecimiento rápido. La excelente calidad nutricional y los numerosos beneficios de este tipo de tortugas las hacen muy valiosas. Para que las tortugas tengan espacio suficiente para moverse, en China se ha establecido una serie de granjas de cría, cada una de las cuales ocupa un área de 500 metros cuadrados o más. Podrás disfrutar de los frutos de tu trabajo cuando las tortugas alcancen un peso de entre 1 y 2 kilogramos. Para recolectar tortugas de caparazón blando sin causarles daño, se utilizan redes o palas. La elección adecuada del momento de recolección es muy importante. Para evitar problemas climáticos y garantizar la alta calidad de las tortugas, la mejor opción es recolectarlas en la temporada seca. Además de crear condiciones óptimas para el crecimiento, se presta mucha atención a la prevención de enfermedades entre las tortugas. Exámenes veterinarios regulares y vacunaciones, ayudan a prevenir la propagación de infecciones que podrían afectar a toda la población. Se utilizan biotecnologías especiales para monitorear el estado de las tortugas, lo que permite detectar cualquier anomalía en una etapa temprana y tomar las medidas necesarias. Este enfoque garantiza una alta tasa de supervivencia y calidad del producto, lo cual es especialmente importante en condiciones de producción a gran escala. Después de la cosecha, se realizan importantes esfuerzos para garantizar la limpieza y calidad de las tortugas antes de enviarlas al mercado, después de su transporte, lavado y clasificación. El tamaño, el peso y la edad de las tortugas son tres factores fundamentales que influyen en su precio. En China, se crían diversas especies de tortugas, incluidas las de caparazón blando, para satisfacer la demanda de los consumidores. El consumo de este tipo de tortugas genera un gran interés, ya que son beneficiosas para la salud y están llenas de nutrientes esenciales. Una vez que la tortuga ha pasado la inspección, se la lleva a la fábrica, donde se enlatan y procesan antes de su venta. Los productores trabajan las 24 horas del día para garantizar una cantidad suficiente de carne de tortuga de caparazón blando para la venta. Con la jugosa carne de estas tortugas, se pueden preparar numerosas recetas apetitosas. Después de que las tortugas han sido debidamente procesadas y preparadas para la venta, se someten a rigurosas pruebas de calidad. En los laboratorios, se analizan muestras de carne para asegurar que cumplan con estrictos estándares de seguridad y calidad, garantizando la ausencia de sustancias nocivas y un alto valor nutritivo. Solo las tortugas que han superado todas las etapas de control son enviadas al mercado. Esta etapa es fundamental para mantener la confianza de los consumidores y asegurar la reputación de los productos chinos en el mercado internacional. Saludos a todos. Bienvenidos a nuestro canal Fabrica Vision. Hoy vamos a analizar el campo de la lana merina, que es uno de los materiales más importantes y utilizados en el sector textil. La lana merina es valorada por sus cualidades especiales, que incluyen su elasticidad, resistencia, capacidad para retener el calor y absorber la humedad, así como su resistencia inherente a la suciedad y los olores. Debido a la sequía y al declive del mercado de la lana en Australia, uno de los principales productores mundiales de lana merina, el número de ovejas ha pasado de 120 millones en el año 2000 a 100 millones. A pesar de ello, el número de ovejas en Australia sigue siendo 5 veces superior a la población del país. Esto pone de manifiesto la magnitud e importancia de la producción de lana y ovejas en el país. Cabe destacar la raza ovina Apsheron, relativamente nueva, desarrollada en Azerbaiyán. Para crear esta raza se combinaron los mejores rasgos de productividad de carne, lana y leche, cruzando carneros preco y merino con ovejas gala y shirván. Las ovejas Apsheron son conocidas por producir mucha lana. Los machos de 3,5 kilos a 4 kilos y las hembras de 2,5 kilos a 3,5 kilos. Otro rasgo bien conocido es la capacidad de tolerar condiciones ambientales desfavorables. El proceso de producción de lana de oveja merina y de otras razas valiosas es tan complejo y diverso que comienza con la preservación de la salud y el bienestar de los animales y termina con la obtención de excelentes materias primas para la industria textil. Además de conocimientos y técnicas especializados, el proceso requiere una consideración constante de las cuestiones éticas y medioambientales. La asombrosa historia de la domesticación de las ovejas y el uso humano de su vellón se remonta a hace unos 10.000 años. Esta aventura comenzó cuando se domesticaron las primeras ovejas con el único fin de obtener lana, que se utilizaba como fuente primaria de ropa y calor. Al llevar 13 ovejas a Australia en el año 1797, Gran Bretaña inició uno de los mayores imperios laneros de la historia y contribuyó significativamente al desarrollo de la industria de la lana en todo el mundo. El esquileo de las ovejas se hizo primero a mano con tijeras de esquilar y se introdujo por primera vez en Australia a principios de 1800. Era un procedimiento tedioso y diestro que requería gran paciencia y habilidad. El esquileo de las ovejas ha cambiado mucho gracias a los avances tecnológicos. Ahora se utilizan herramientas eléctricas para este fin, lo que ha agilizado y facilitado el proceso. Cada año se producen en Australia más de 350 millones de kilogramos de lana de aproximadamente 78 millones de ovejas, lo que indica la magnitud e importancia de este sector para el país. La cría de ovejas, la recría y la preparación para el esquileo, que incluye la creación de condiciones favorables para el desarrollo de la lana, como el mantenimiento de una temperatura baja, están a la vanguardia del proceso de producción de lana. El esquileo de las ovejas es un procedimiento delicado e importante que debe realizarse con sumo cuidado para garantizar el bienestar del animal. Los pastores o los equipos especializados de las grandes explotaciones suelen realizar este trabajo. Esquilar a las ovejas de forma segura y eficaz requiere un cierto grado de conocimiento y destreza para garantizar que el proceso se realiza con precisión, rapidez y sin herir a las ovejas. La cría de ovejas y la transformación de su lana en productos textiles es un proceso complejo en varias etapas que pone de relieve la estrecha relación entre las personas y el medio ambiente, así como el valor de la agricultura y la innovación para mantener uno de los negocios más importantes y antiguos. El esquileo de las ovejas es una tarea crucial para prepararlas para el calor del verano, ya que el vellón se calienta mucho. El esquileo de las ovejas es un trabajo que requiere mucha mano de obra y destreza. Para esquilar a las ovejas se suelen utilizar tijeras eléctricas, similares a las que se utilizan en los salones de peluquería. En pocos minutos, un esquilador experimentado puede recortar la lana de la oveja con destreza y pulcritud, convirtiéndola en un bello producto. Con su gran peine de 96 milímetros y su afilada cuchilla móvil, el cabezal se asemeja a los equipos de peluquería lanera, pero difiere notablemente de ellos. Solo funciona con una maquinilla eléctrica. Un fiable motor conectado a la esquiladora de ovejas a través de un tubo hace que el mango sea ligero y frío al tacto, pero la cuchilla se desgasta con el tiempo de forma irreconocible a 18 ovejas por hora. Las inspecciones periódicas y el uso de un afilador de cuchillas portátil son cruciales para solucionar este problema. La esquila es el proceso de retirar cuidadosamente todo el vellón de la oveja en una sola capa, llamada tela, lo más cerca posible de la piel. Es la parte más responsable del proceso. El desuello de las ovejas debe preocuparnos por varias razones. El esquileo de las ovejas es una práctica común entre los ganaderos que quieren evitar a su ganado dolores innecesarios. En segundo lugar, las heridas pueden impedir que el animal produzca lana en el futuro. En tercer lugar, ralentiza el proceso de esquileo, lo que reduce la eficacia del equipo. Tras el esquileo, las ovejas reciben suplementos que contienen una serie de nutrientes para mantenerlas sanas y estimular el crecimiento de nueva lana. Esto tiene un impacto directo en la salud general y la nutrición de las ovejas. En un buen día, un esquilador medio puede esquilar entre 140 y 160 ovejas, mientras que los esquiladores experimentados pueden esquilar entre 200 y 160 animales. Llevan un arnés especial que se sujeta al techo del establo y les permite inclinar parte del cuerpo hacia abajo, lo que les permite trabajar hasta dos horas. Cada oveja puede producir de un kilo a un kilo de lana fina y de un kilo a un kilo de lana gruesa, dependiendo de las características de la lana. Una vez recogida, la lana se clasifica y se clasifica. Una vez que el esquilador ha terminado de esquilar a las ovejas y ha preparado la lana para su envío, el equipo encargado de recoger la lana se pone manos a la obra. Durante el proceso de clasificación, el personal clasifica los trozos cortos de lana y la piel muerta no deseada en función de determinados parámetros. La lana se extiende sobre una mesa hecha a medida con listones de madera de 4 centímetros de ancho. Al espaciar los listones, llegan menos restos al suelo. Asegúrate de que no haya sudor ni polvo en los bordes del abrigo. Esto es muy importante para mantenerlo limpio. Acuérdate de tomar una taza de té y avisa de que sigues viendo la película para evitar la somnolencia. La lana clasificada puede contener aceites naturales, suciedad y otros contaminantes. Hay que eliminarlos para limpiar la lana antes del teñido. Los trabajadores pasan la lana por la cadena de producción para asegurarse de que está impecable antes del teñido. Las fábricas reciben cada día más de 2.000 kilos de lana recién recogida de todo el mundo. La lana se prensa antes de enviarla a la cadena de producción. El principal factor que influye en la calidad de la lana es la finura de sus fibras. Las fibras más finas y suaves suelen ser de mayor calidad y se encuentran en productos de lujo como las prendas de lana merina. Las fibras más gruesas pueden utilizarse para fines industriales, como alfombras y productos más vastos. Cuando llega un nuevo lote de lana, los trabajadores comienzan inmediatamente el proceso de teñido. Para conseguir que las fibras de lana creen tejidos imaginativos, eligen entre cientos de tonos disponibles. Una prensa hidráulica utiliza agua y presión para comprimir 150 libras de tejido en una cesta de acero de un metro y medio de largo, lo que permite teñir grandes cantidades de tejido a la vez. La lana recién teñida permanece bastante húmeda, incluso después de un centrifugado rápido, que elimina la mayor parte del agua. Por ello, se introduce en la secadora un gran horno microondas diseñado para eliminar cualquier resto de humedad de la lana. Cuando la lana se cuece en el microondas, el agua de su interior se evapora y es extraída por un sistema de vacío interno. Para producir hilo, debe hilarse en una máquina de hilar. Este proceso puede compararse con la fabricación de pelo, ya que la lana pasa por más de 100 rodillos de distintos tamaños. Cada rodillo de la máquina de hilar está envuelto por miles de diminutos alambres metálicos. En las vastas aguas azules del océano, comienza la fascinante historia del atún, un pez que ha cautivado los paladares del mundo. Hoy les llevaré en un viaje desde la captura de este majestuoso pez, hasta su transformación en el manjar que adorna nuestras mesas. En cuanto el sol asomaba por el horizonte, los pescadores se hacían a la mar. Sus barcos, equipados con la última tecnología, están listos para buscar atunes. El método de pesca depende de la región y de la especie de atún. Algunos utilizan redes de cerco, mientras que otros prefieren pescar con caña, siguiendo la práctica sostenible de conservación del atún. Una vez capturado el atún, comienza la carrera contra reloj. El atún debe enfriarse rápidamente para conservar su frescura. En algunos casos, los pescadores utilizan métodos de sacrificio humanitario como el Ikejime, un método japonés que preserva la calidad de la carne al tiempo que minimiza el estrés y la destrucción muscular del pez. Al llegar a tierra, el atún se inspecciona y clasifica cuidadosamente. Aquí es donde entra en juego la habilidad del clasificador, que determina la calidad de cada pieza. El precio del atún puede variar mucho, influido por factores como la grasa, el tamaño y la especie. Por ejemplo, el atún rojo es muy apreciado, sobre todo en el mercado japonés, donde puede alcanzar sumas astronómicas en subasta, reflejo de su demanda para sushi y sashimi. Cada atún es diferente y su posterior procesamiento depende de su finalidad. Algunos atunes se preparan para ser enviados frescos a restaurantes y mercados, mientras que otros se procesan. Por ejemplo, el atún en conserva es un producto popular, asequible y versátil que se encuentra en las cocinas de todo el mundo. Una vez determinado el destino final, el atún se somete a un meticuloso proceso de despiece que requiere habilidad, precisión y respeto por este noble pescado. Este arte, perfeccionado durante generaciones, es especialmente venerado en Japón, donde el famoso mercado de pescado de tsukiji se convierte en el escenario de un espectáculo diario. El proceso comienza con el maguro kaitai, el arte de cortar el atún que realizan los itamae, cocineros de sushi o expertos cortadores de atún armados con cuchillos especialmente diseñados para la tarea. Estos cuchillos, conocidos como maguro bocho para los cortes grandes y ocho para las partes más finas, son esenciales para realizar cortes precisos y respetuosos. El primer corte separa la cabeza del torso, revelando la riqueza de texturas y sabores que contiene. La cabeza en sí es una fuente de delicadeza y partes como las mejillas y el cuello son muy apreciadas por su rico sabor y suave textura. A continuación, el torso se divide en tres partes principales. Toro, la parte más grasa del vientre, apreciada por su textura mantecosa. Akami, la carne roja magra, conocida por su rico sabor. Y Chutoro, una mezcla de las dos, que proporciona el equilibrio perfecto de grasa y sabor. Cada parte se procesa de forma diferente para la preparación de distintos platos. El proceso de despiece no solo pretende aprovechar al máximo la carne, sino también honrar al pescado, garantizando que cada parte se utilice de forma respetuosa y eficiente. Cada parte, desde las aletas hasta la cola, tiene su propia función, tanto en la alta cocina como en platos más cotidianos. Una vez desmontado el atún, sus partes se preparan para el siguiente paso. Algunas se destinan a la venta en fresco para convertirse en la estrella del sushi y el sashimi de los restaurantes de alta gama. Otras se curan, se ahuman o se convierten en productos más duraderos, como el atún en conserva, que sigue siendo un producto básico en la despensa de todo el mundo. La fascinación por el atún se extiende desde su captura hasta su consumo, un proceso que refleja la complejidad de nuestra relación con el mundo natural y la importancia de practicar la sostenibilidad y el respeto en cada etapa. Los maestros cortadores, llamados Kaitai en Japón, reciben al atún cuando llega a la fábrica. El proceso se lleva a cabo con una precisión casi ceremonial y cada pez es tratado con respeto. El despiece comienza con un corte especial o Toshibuchi, que separa suavemente la cabeza del torso. A continuación, se retiran las aletas y se divide el atún en dos partes longitudinales. Los maestros separan cuidadosamente las distintas partes del atún, desde la carne magra de color rojo oscuro hasta el chutoro, la parte media grasa y el otoro, la parte más grasa y valiosa del vientre, utilizando herramientas especiales como los largos y afilados cuchillos maguro bocho. Este proceso requiere gran destreza y conocimiento de la anatomía del atún, así como rapidez para reducir el tiempo que el pescado permanece frío y mantenerlo fresco. El corte preciso y limpio preserva la calidad y la textura de la carne, lo que le confiere un sabor y un aspecto excepcionales. Este arte, que requiere años de práctica y formación, pone de relieve un profundo respeto por un recurso natural. Le invitamos a compartir sus opiniones y experiencias en los comentarios. ¿Cree que es importante respetar las costumbres en el proceso de cocción? ¿Existen costumbres en su cultura relacionadas con la elaboración de alimentos? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Una vez cortadas, las piezas se clasifican y preparan según su finalidad. Algunas se envían a subastas y mercados de pescado fresco, mientras que otras se destinan a la transformación. En cada etapa se mantiene el respeto por el producto para que nada se desperdicie. Las partes menos nobles se utilizan en productos como el surimi o la alimentación animal, lo que subraya la importancia de la sostenibilidad en la industria pesquera. Un atún de alta calidad requiere no solo una pesca responsable y unos métodos de procesado cuidadosos, sino también un profundo respeto por este recurso marino. La demanda mundial de atún, especialmente para platos gourmet como el sushi y el sashimi, subraya la necesidad de equilibrar la pesca con la conservación de la especie y sus ecosistemas. Tras un cuidadoso corte, el atún está listo para la venta. La carne de atún, con su rica textura y sabor, viaja por todo el mundo. Las piezas seleccionadas para el mercado fresco se refrigeran y se envían rápidamente para que lleguen a los restaurantes y mercados en las condiciones más frescas posibles. Aquí el atún se transforma en obras maestras culinarias, desde sashimi hasta platos innovadores que combinan diferentes culturas gastronómicas. Mientras tanto, el atún destinado a las conservas pasa por otro proceso. Se hierve y se enlata en aceite o agua, a veces añadiendo especias o verduras para enriquecer el sabor. Estas conservas convierten el atún en un producto asequible y nutritivo que puede consumirse en cualquier momento y lugar, conservando sus cualidades sin necesidad de refrigeración. El atún no solo puede disfrutarse en su forma más pura, sino que inspira a cocineros de todo el mundo para crear nuevos platos. En la cocina mediterránea, por ejemplo, se utiliza en ensaladas, pastas y tapas, destacando por su sabor y textura. En Asia, además del icónico sushi y sashimi, el atún se añade a curris y guisos, demostrando su versatilidad. La sostenibilidad de las pesquerías de atún es una cuestión crítica. A medida que aumenta la demanda mundial de atún, organizaciones y gobiernos colaboran para implantar normativas que garanticen una pesca responsable. Certificaciones como la del Marine Stewardship Council ayudan a los consumidores a identificar los productos procedentes de fuentes sostenibles, contribuyendo así a la conservación de las especies de atún y sus ecosistemas marinos. El atún, con su rica historia e importancia cultural, no conoce fronteras. Es un testimonio de cómo la gastronomía puede unir a la gente, abriendo una ventana a diferentes culturas y tradiciones. Su viaje desde el océano hasta nuestra mesa es un recordatorio de la relación entre el hombre y el mar y de la importancia de conservar responsablemente ambas especies de peces para las generaciones futuras. Una vez procesados, los trozos de atún están listos para la venta. Los grandes mercados de pescado, como el famoso Toyosu Market de Tokio, reciben toneladas de atún cada día. Aquí se celebran animadas subastas a primera hora de la mañana, en las que compradores de todo el mundo compiten por el mejor pescado. El precio de cada ejemplar puede variar enormemente y el atún rojo de alta calidad alcanza cifras récord, reflejo de su estatus de lujo en la cocina japonesa. Pero no todo el atún se destina al sashimi o al sushi. Parte del atún se destina a la industria conservera, donde se convierte en productos al alcance del consumidor medio. Este atún, aunque más barato, se somete a un riguroso proceso de control de calidad. Se cuece, se limpia y finalmente se envasa en aceite, agua o salsa, ofreciendo una gran variedad de sabores y texturas. La trazabilidad y la sostenibilidad son aspectos cada vez más importantes en la industria atunera. Programas de certificación como el Marine Stewardship Council garantizan que el atún procede de pesquerías sostenibles en las que se respetan los límites de capturas para no poner en peligro las poblaciones de atún. Esto no solo ayuda a proteger los océanos, sino que también garantiza que el atún esté disponible para las generaciones futuras. En la cocina, el atún se transforma en un sinfín de delicias. Desde el suntuoso otoro que se deshace en la boca hasta la humilde pero deliciosa lata de atún, este pescado tiene una versatilidad inigualable. Cocineros de todo el mundo experimentan con el atún, creando platos que van desde el tradicional tartar de atún hasta innovaciones que combinan culturas y sabores. El atún también desempeña un papel importante en la nutrición. Rico en proteínas, omega 3 y vitaminas, es un componente importante de una dieta sana. La combinación de sabor, versatilidad y beneficios para la salud ha hecho del atún una elección popular entre los consumidores preocupados por su salud. Tras un cuidadoso corte, el atún está listo para ser enviado. Seleccionadas para mercados y restaurantes de alta cocina, las piezas se envasan en hielo o en el frigorífico para mantener una frescura óptima. Cada pieza, ya sea un suntuoso plato de sashimi en Tokio, un exquisito taco de atún en Ciudad de México o un sofisticado carpaccio en un restaurante parisino, lleva la historia y la dedicación de las innumerables personas implicadas en su viaje desde el océano. Al mismo tiempo, en la producción de atún en conserva, se utiliza un proceso diferente. Este método de enlatado pone el atún a disposición de un público más amplio, al tiempo que preserva sus nutrientes y su sabor. El atún se hierve, se limpia y se enlata en aceite, agua o su propio jugo. Su larga vida útil y su facilidad de uso le han valido un lugar en las despensas de todo el mundo como fuente de proteínas versátil y económica. Pero el viaje del atún no termina en el plato. Ha tenido una profunda influencia en las culturas culinarias de todo el mundo. En Japón, el atún ocupa un lugar central en la tradición del sushi y el sashimi, destacando la pureza del sabor y la calidad del pescado. En la cocina mediterránea, el atún se utiliza en ensaladas, pastas y tapas, resaltando su versatilidad. Y en las cocinas modernas de fusión, el atún se transforma en platos innovadores que trascienden las fronteras culturales, desde el ceviche hasta el tartar. La historia del atún es también un recordatorio de la importancia de la pesca sostenible y la gestión de los recursos marinos. Con el aumento de la demanda mundial, es fundamental aplicar prácticas que garanticen la salud y la viabilidad de las poblaciones de atún para las generaciones futuras. Iniciativas como las cuotas de capturas, la certificación de pesca sostenible y las zonas marinas protegidas son necesarias para preservar este valioso recurso. Por último, el atún nos conecta con una historia más amplia. La historia de nuestra relación con el océano y sus tesoros incalculables. Desde el pescador que zarpa antes del amanecer hasta el chef que prepara un plato que leita los sentidos. Cada atún lleva consigo una historia de conexión, respeto y asombro por el mundo natural. Esperamos que después de este viaje del océano a la mesa, haya disfrutado descubriendo el mundo del atún tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darnos un like y suscribirte al canal para conocer más historias fascinantes. ¿Tiene alguna experiencia interesante con el atún o algún plato favorito que le gustaría compartir? Déjanoslo en los comentarios. Nos encanta leer tus historias y opiniones. ¡Hasta la próxima! Y como siempre, como es tradición, aquí van tres cosas sobre el atún que podrían sorprenderle. Enorme velocidad y migración. Los atunes son algunos de los peces más rápidos del océano, alcanzando velocidades de hasta 75 kilómetros por hora. También son conocidos por sus extensas migraciones que cubren largas distancias. La búsqueda de alimento y la reproducción, así como los cambios estacionales de la temperatura del agua, son factores que contribuyen a estas migraciones. De sangre caliente. A diferencia de la mayoría de los demás peces, los atunes son parcialmente de sangre caliente. Esto significa que son capaces de mantener su temperatura corporal por encima de la temperatura del agua circundante. Esto les permite permanecer activos y cazar eficazmente en aguas frías. Precio competitivo. En las subastas, algunas especies de atún, sobre todo el atún rojo, pueden llegar a costar mucho dinero. En el mercado de Toyosu, en Tokio, en 2019, se batió un récord al venderse un atún rojo de más de 278 kilos por 333 millones de yenes, unos 3 millones de dólares. Esto demuestra el gran valor y demanda del atún en la cocina, especialmente para sushi y sashimi.